Ya llegó tu tesorito mi amor Ahí te va mi amor El plátano tabasco Para ti mi vida Y dos mujeres La cara de viejito Mejor se la canto al de cuadritos Y un camino O el pal de rojo también Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Este ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? El camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lastima mi alma Mariposa que no voló Una flor que se marquitó Esto fue por culpa del hombre Que me engañó ¡Ay, mi vida! Oh, 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 oh Gracias.